¿Qué pasa con Inés Contreras? Estamos aquí presentes donde ocurren los hechos con el diario de la Ciudad de La Plata, con la radio de la gente, mostrándote lo que está pasando en la calle. ¿Hasta qué hora se van a quedar acá? ¿Cuál es la intención? Y ahora se supone que me tiene que dar la respuesta de Santa Catalina, un centro de rehabilitación para mi hija. ¿Cómo es la historia de tu hija? Mirá, hace tres años la atropelló la Policía Federal en Lanús Este. Me la abandonó en el lugar. No tenía esperanza de vida, milagrosamente vivió, está viva, está sana. Pero necesita un centro de rehabilitación porque está postrada en una cama. Tiene tracheostomía, hicieron dos operaciones de cerebro, casi perdió la pierna izquierda porque perdió tibia y peroné en el accidente. Y bueno, y ahora último hicieron un examen neurológico en la clínica y tiene avances. Ella ahora se puede comunicar con su cabecita, apretando las manos. ¿Ella en su casa está internada? Está internada. ¿Internada? Hace tres años está internada. No, no, por eso te pregunto. Ella está internada, te cuento, la señora viene de Río Negro. Hace tres años está acá en la clínica modelo de Lanús, no tiene ni trabajo ni techo, su casa está en Río Negro. Pero a Sabrina la atropelló la federal, o sea que ni Nación ni el idioma, porque Sabrina es una trabajadora municipal, tiene el idioma. O sea que ni Nación, por la federal que la atropelló, ni el idioma se está haciendo cargo. Hace tres años yo, como parte de la comisión y de representación en memoria de mi hermana Gabriela Cifarela, la ayudo a ella, como ayudo a otros afiliados. Pero acá ya se zarparon porque tres años, recién se tuvo que encadenar la madre hace dos días atrás en Noma de Zamora, en Noma, le mintieron. Yo le avisé que le estaban mintiendo. Ahora vinimos al noveno peso donde nos citaron, o la citaron a la señora, y le estaban haciendo la psicológica, nos estaban riendo en la cara. ¿Por qué? ¿Qué contra la situación? Le hacían la psicológica porque Nadia Daciuc, que es la directora de rehabilitación, la que representa, la que tiene que hacer todos esos trámites, le estaba diciendo, hablamos con Pedro Dragone, que es el director de Yoma, dice que hagamos las cosas correctamente. Las cosas correctamente es autorizar a los afiliados que somos estatales que nos obligan a pagar esta obra social porque no tenés elección, te obligan y que matan. Tanto la gestión anterior, que mató a mi hermana, como a más de 30 personas denunciadas, como esta gestión, la de Kicillof, están matando, están abandonados. Y a la señora le están dando vueltas, ya no sabe cómo vivir, cómo seguir con su hija, no tiene techo, no tiene traje. Vos estás acompañando el reclamo. Yo acompaño el reclamo como me ofrezco en memoria de mi hermana Gabriela Zifarela a acompañar el reclamo de cada afiliado que se decide a luchar por la vida del familiar o de sí mismo.